La rana y el renacuajo Tomás de Iriarte En la orilla del tajo hablaba con la rana y el renacuajo, alabando las hojas, la espesura de un gran caño heral y su verdura. ¿Has visto las hojas? ¡Qué grandes y qué verdes! ¡Qué gran caña heral! Mas luego, que en el viento el ímpetu violento, una caña batió, que ésta cayó al río y en tono de elección dijo la rana. Mira, hijo mío, por fuera muy terza y muy losana, sin embargo, por dentro, toda fofa, toda habana. Si la rana entendiera poesía, también de muchos versos lo diría. Moraleja, qué despreciable es la poesía de mucha hojarasca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!